...de la pelota abierta para Ure, este para Manu, Morrison, pase extra, solo Sandrini, vino para 3... ...triple, triple, 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 triple... ...Morrison, pelota para Butler, recibe a Bambino, de pique para Sandrini, va a atacarlo, viene Sandrini, voladito para 2... ...doble, doble, 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 doble... ...Fernini, pase interno, Alesio recibe, ya se termina la cuenta, ¡qué tapa que metió Philil 2, que le queda la pelota a Sandrini, para 3... ...triple, triple, 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 triple... ...la pelota Morrison, viene Morrison, la cruzan para Sandrini... ...Jeremia Zamagó, tira para 2, doblazo, doblazo de Sandrini, mano zurda, se apoya en el cristal... ...su plenilla, al momento de defender... ...consulta con su asistente, por ahora mira el juego y no lo saca Leo, Sandrini para 2 doble... ...un tiro clásico de Jeremia Doble, Tatengue... ...y se quedó con la jugada anterior donde buscó... ...maga ante Bambino, que se la pellizca, la roba Unión, recupera la pelota Sandrini, corre, corre Jeremia Sandrini... ...Morrison, Morrison, vale... ...doble, doble, doble, falta, aparece... ...y cuando quiso iniciar su camino hacia Ancanasto terminó... ...ah bueno... ...se durmieron las siestas, a ver, Alesio, 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 Alesio... ...doble, doble, doble, doble... ...doble para Unión, no le gustó nada... ...de la tablita de Sigorma, pelota para Sandrini, 8 de posesión, 18 para que se vaya el primer tiempo... ...pure solo, 45, vino para 3... ...salió, salió, salió, salió... ...triple, triple, triple... ...Ales en este primer cuarto... ...y déjeme decirle que desde mi posición vi infracción sobre el hombre de Olímpico... ...Dubance también dice, yo tengo estas cosas... ...se apoya en el cristal... ...este para Bambino, atrás para Sandrini... ...ahí está Jeremia, aprovechando pantalla de Bambino... ...descarga para Martín... ...Gómez para 3... ...triple, triple, triple para Unión... ...para 3, torcido... ...recuperación para Unión, corre Butler, corre Butler... ...viene Matthew para 2... ...doble, doble, doble... ...doble Tatengue... ...bueno, la conversión de Bambino... ...69-67, 4-38... ...tres faltas Olímpico, una Unión... ...Morrison solo, define... ...doble, no... ...pero hay falta... ...se ríe Morrison... ...sobre Manu Gómez en el banco también, eh... ...Sancamilla... ...Sandrini... ...adentro para Bambino... ...viene Pedro Parado... ...falta... ...sansotera en el brazo... ...a la línea el cubano... ...